Y rimando, accionando mi mente contra el demente Yo acoplando mis rimas, puedo hacerme echar herida Contra el modo de vida en que lleváis La manera en que actuáis Y el money que nos monta en su delante Aplastando y mientras chupeteando el jugo De los que lo tienen crudo en este mundo Al que vivir a costa de los demás Parece ser normal Pero no espere, tu enemigo Que te vaya a dejar tranquilo Ten presente lo que te digo, te maldigo Te lo digo, te lo afirmo Ten cuidado que con esto yo te he dado Y es que por algo se empieza Y empiezo por decirte que no debes de reír Ten cuidado, no nos subestimen Vaya luego te lastime a estar atento Cuidado que no me quedaré callado Ni idiotizado Ni siquiera un poco asustado ante el poder Siguen, 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 siguen Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video